Recién comentábamos informalmente hace más de 10 años que quizás no había este tipo de reunión y después si no había que remontarse el 2001 a la toma del 95, la verdad que había que remontarse mucho más atrás en el tiempo. Por eso en el sentido de movilización y con movimiento estudiantil contento por la movilización, creemos que bueno, por ahí haciendo una autocrítica deberíamos haber impulsado estos debates quizás un tiempo antes, pero bueno, lo importante es que las próximas acciones nos van a definir y en eso es que estamos trabajando. Van con mucha expectativa a la ampliada del superior de este jueves, teniendo en cuenta que también hay algunos puntos que tienen que ver con ello. Así es, así es, va a haber una comisión que va a trabajar sobre un posicionamiento claro para llevar como movimiento estudiantil, la verdad que si bien el co-gobierno vamos a tener nuestros representantes, ellos van a llevar la voz de esta asamblea y eso es lo que más importa. Y respecto de lo que es el mensaje para toda la comunidad, enfatizar de que no es solamente una cuestión universitaria. Así es, así es, entendemos que si bien hoy la discusión, quizás estamos apoyando la situación del paro, estamos trabajando con la situación salarial, que hoy están sufriendo nuestros docentes, también tiene que ver con una cuestión presupuestaria y a lo que abre puerta. Nosotros nos gustaría estar discutiendo la incorporación de nuevas carreras, medicina, psicología, la construcción y la aprobación del proyecto presentado en la Secretaría de Política Universitaria por la creación de nuevas aulas para que haya franjas horarias, eso es lo que nos gustaría estar discutiendo. Y la verdad, que estar discutiendo esta situación nos pone en una desventaja en cuanto a la educación pública en general, no solo universitaria, preuniversitaria, sino también la universidad pública en su totalidad.